No, 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 ni todo, se la regla. Siente que estoy más rápido, esto. Sí, esto va a ser morrón. Esto me ha bloocado a la cámara, ¿eh? ¿Qué es el que me ha tenido? Yo ya estoy, ¿no? Pues lleva tu teléfono de la banda. ¿Estás agarrándose una panorámica? Bueno, espera que yo también la voy a hacer. No, 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 no. Gracias.